No, es tremendo, va a venirse Peñarol con la Quintana, arranca la Quintana desde el sector derecho, centro, y pega ahí Naveiro, va a ser córner para Peñarol, la primera corrida desde la derecha de la Quintana, sube Elisable, sube también Carlos Rodríguez, el partido 0 a 0, tenemos 2 minutos con 15, el córner desde la derecha, va a meterse por parte de Pablo Zeppelin hacia dentro del área, la mirada con Álvarez Martínez, también con Paco Rodríguez, viene con el centro, ¡cabezazo, gol! ¡Gol! 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 Peñarol en contra, en contra del golpe de cabeza por parte de Peñarol, y se la quisieron sacar al cubador de Peñarol, Paco Rodríguez, y un hombre de Wander se la termina metiendo sobre el arco de él, Peñarol, todo en 3 minutos de comenzar el partido, en una primera llegada cuando todavía nos estábamos acomodando en las butacas, Peñarol ya le gana a Wander, un gol contra 0. Chao un nervio, chao toda suspicacia de cómo podía reaccionar Peñarol después del golpe que sufrió la sudamericana, pelota por arriba, Wander que marca al hombre, pero se descuidan en el segundo palo, y la aparición termina generando dos cabezazos en el área, claro, en este caso, con una sociedad inesperada, un jugador de Wander que termina colaborando con Peñarol, y gana el carbonero 1 a 0, después del cabezazo que metió Carlos Rodríguez, y que encontró una cabeza del rival para vencer su propio arco. Vamos que vamos, el Fútbol País. Va a venirse con el grato. Queda claro, Gonza, que nosotros en Minas tenemos el corazoncito en Lito, ¿no? Sí. Bueno, estamos en cuartos. Bueno, un saludo para todo el club Lito. Exactamente, a todos los amigos del Lito de Minas, estamos en cuartos de la Copa OFI, así que para todos ellos un gran abrazo. Acá se viene Peñarol con Facundo Torres, Barque Izquierdo, le queda la presta para la Quintana, la Quintana, la Quintana, la Quintana. ¡Gol! 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 ¡GI habido La Quintana � eighty a diez años este año! ¡Sáur running Nature to one of the Masters, por favor de Minnesota! ¡Gol! ¡Gol! kon��! ¡Gol! ¡Nacradense, señor Ovigne! ¡No! ¡No la quintana! ¡No nhà Think a three! ¡No! 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 No hay te tikad notando, no hay que ser. Recién seguado sin el ProfesorLC! Un Master Sergio Rahman, saluda시에, Pero la vida y el fútbol le da la recompensa. La Quintana y el gol en Peñarol. Peñarol 2 a 0 sobre Wander. Golazo y como el primer tiempo empezó mejor Peñarol. Y ahora castigó con una maniobra bien fabricada por el Laurilegro. Pelota profunda para la penetración de la Quintana. Y no desaprovechó la ocasión. Bombazo al arco para inflar la red. Para poner a Peñarol 2 a 0 arriba. La Quintana. Ahora no solo desequilibra con su habilidad. Sino que metió un bombazo al arco. Es el primero de la Quintana en el torneo. Vamos que vamos. Aparece Beglio, Beglio. Pasando la pelota con Rolón. Recupera González. Musto, Gio González. Pasa de largo ahora. Ekevin Rolón juega Musto, Musto. Sobre la izquierda con Juan Ramos. Ramos con Torres y Peñarol va. Y arranca por la izquierda Ramos. Y también viene Torres porque tocan a Gargano. Recibe de Torres otra vez Gargano. Viene con el cuervo. Va, pelota hacia adentro. Silveira, la Quintana. ¡Bol! ¡Bol! La Quintana, el tercero estaba para el caer. Aparece otra vez la Quintana. Primero hay que saber sufrir para disfrutar. Y vaya, si la Quintana está disfrutando de esta noche del sueño. Nos soñó su vida. Y la Quintana consigue el tercero de Peñarol. El segundo de la noche. Y se convierte en la figura del partido. Y hay cosas que se ven venir. Y hay circunstancias de juego que aparecen. Que se están representando en cada ataque. Y Peñarol tenía el terreno fértil para seguir ampliando el marcador. Gargano, Torres. La sociedad que construye la jugada por la izquierda. Y después la Quintana. Libre, absolutamente libre. Pone la pelota dentro del arco. Gol de Peñarol. El tercero, el segundo de la Quintana. ¿Quieren saber algo? Si no se detiene Peñarol, esta cuota de gol se sigue ampliando. Es el segundo de la Quintana en el torneo. Vamos que vamos. El fútbol país. En el clausura, 40 para Plaza. 38 Peñarol, 36 para Nacional. La tabla anual. En el clausura, Peñarol llegó a 10. 9 para Wander. Decepcionante actuación de Wander. Decepcionante actuación.